Ella tiene eso que me gusta, tiene un no sé qué que me encanta Cuando estoy con ella se disfruta, y si ya no está, me hace falta Y no lo controlo, no lo puedo controlar, te quiere conmigo ya Y no lo controlo, no lo puedo controlar, te quiere conmigo ya Mi corazoncito, mi corazoncito, mi corazoncito, mi corazoncito no lo puedo controlar Conmigo en secreto que usted me tiene asfixiao, de su cuerpo existe enamorao La forma que se mueve me tiene desprogramao, mi corazón está desacatao Dejando en usted te encontré, noche que no duermo, no lo he bebiendo tanto, ni mi nombre yo me acuerdo Yo te me chapea, juro mami que la dejo, tengo más de amores, usted me tiene enfermo Mi corazoncito, mi corazoncito, mi corazoncito, mi corazoncito no lo puedo controlar Y yo no controlo, no lo puedo controlar, te quiere conmigo ya Y yo no controlo, no lo puedo controlar, te quiere conmigo ya Mami chula, tú eres un tromo de mujer, de la cabeza a los pies, yo te juro que estás buena Esta noche mami nos vamos a comer, con tu queso y mi chorizo vamos a hacer una picadera No nos pienses más, ven que te espero afuera, pide lo que quieras que Zoria no te lo entrega Es lo que seguro que te va a gustar lo tuyo, hasta que diga mi nombre, mami chula, mi madera No te vayas, te lo pido, quédate otro ratito conmigo No te vayas, te lo pido, quédate otro ratito conmigo Y yo no controlo, no lo puedo controlar, y yo no lo controlo, te quiere conmigo ya Mi corazoncito, mi corazoncito, mi corazoncito, mi corazoncito no lo puedo controlar Ella tiene eso que me gusta, tiene un no sé qué que me encanta Cuando estoy con ella se disfruta, y si ella no está me hace falta Una vaina de, ja, acento, con Seriano el Sicario En Apicie, en Apicie, la Lidia en la vitrola, hey, en lo mío personal J, 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 J Tunes, vamos allá, C Tunes, DLM Studio